¿Te has portado bien vos en tu vida? Sí, sí, yo soy muy buena gente. Examinemos tu conducta como un maestro, como un director. No soy perfecta, porque el ser humano es totalmente imperfecto. La perfección es horrenda, no creo que exista por otro lado. No, no existe. ¿Te arrepentís de algo? No. ¿De haber dejado algo por el camino, por ejemplo? ¿De haber intentado algo que no pudiste hacer? No. No tenés arrepentimiento, tu espíritu en ese sentido está clarito y límpido, no hay nada que te pese. No. ¡Ay, Matas tiene ganas de zambullirse en el escote! Pero ¿vieron cómo se pone? ¡Ay, le pone la voz toda mimosa, mimosa! Yo creo que hasta se sostiene la cabeza para no irse para adelante. Y eso que tengo conciencia, ¿eh? Estoy segura de eso, ¿eh? Has ido, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo y amigas. Excelente. ¿Sos una buena compañera? Lo dicen ellos, no lo digo yo. Porque también dice la leyenda, que a lo mejor es falsa y a lo mejor es absurda, que entre actrices y vedettes, sobre todo cuando se trata de la belleza, hay mucha competencia y mucha agresividad. Porque hay mucha inseguridad también. No, yo soy con mis defectos y mis virtudes como me ves. Entonces yo me subo a un escenario y a lo mejor hay una chica más alta que yo, más joven o más delgada. Yo no me hago problema porque yo sé que tengo lo mío y tengo una personalidad fuerte, definida y tengo una trayectoria. Absolutamente. Entonces sé cómo brillar y cómo no tapar a una chica que recién comienza o cómo darle lugar, no sé, a una compañera de trabajo y cómo respetar a quienes están arriba mío. Cosa importante. Porque yo me doy cuenta que la gente que recién comienza por ahí también es como irrespetuosa con la gente que tiene trayectoria. Pasa por encima de las trayectorias a veces, quiere pasar. Sí, sí, sí. Es que si no pasa, ¿cómo hace? Se va a quedar siempre a más. No, hay formas y formas. También tiene la culpa los productores, ¿no? Que a veces dan el lugar.